El super médico número uno, José Estrada. Qué bueno verle. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mucho gusto. Gracias por tenerme aquí en tu esquina. Óyeme, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo ha estado tu salud luego de toda esta era pandémica que estamos viviendo? Bueno, hasta ahora no me quejo. Yo estoy lo más bien. Vengo aquí al gimnasio, no a luchar. No, ya no puedo hacer esto. Pero como esto es un gimnasio también, me paso caminando. Y el doctor me dijo que caminara, que eso era muy bueno para salud. Y yo vengo todos los días y camino mis 20 minutos. Con 20 minutos está bueno mantenerme. Hay una película que se ha estado filmando, según nos enteramos en las redes sociales, las super estrellas de la lucha libre. El super médico número uno está siendo interpretado en la película. Por lo que has escuchado, por lo que has visto, ¿cuán importante crees que se haga esta película? ¿Cuán significativo es que la gente vea lo que significa la lucha libre para Puerto Rico? Pues fíjate, mira, para mí es un honor que alguien me interprete como el super médico. Y especialmente este muchacho, creo que es de apellido Rondón, y además todo el resto del elenco, porque esto es... Puerto Rico ha habido mucha gloria, mucha gloria en la lucha libre, ¿entiendes? Y nunca se le ha dado esa imagen al público, lo que son en su vida personal los luchadores, ¿entiendes? Este, solamente el puño y la pata dentro del cuadriátero, pero y la vida de ellos afuera, la vida de todos nosotros, nadie la conoce. Bueno, que personifiquen a todos estos luchadores son buenos, ¿verdad? Porque tengo entendido que va a estar la dura, Carlos Colón, Chiquital, este servidor, o sea, y muchos más. Y es bueno, es bueno, porque así la gente ve mucho más y va a saber la historia de lo que es la lucha libre. Desde los comienzos de aquí, por lo menos, por ahí por el 72, 74, creo que comenzó aquí, cuando empezó a coger Urge, pero que aquí se luchaba mucho antes, mucho antes, en el parque Sisto Escobal y en los pueblitos por ahí alejos, eran los americanos los que venían a luchar, ¿sabes? Hasta que Carlitos Colón y Víctor Llobica rompieron ese hielo y por ahí siguieron. Usted fue parte de la historia, no solamente en Estados Unidos, sino aquí en Puerto Rico. ¿Qué cosas le gustaría a usted ver que presenten del supermédico número uno en esa película? Bueno, me gustaría que presentaran o que él actuara como era el supermédico, como era el supermédico en verdad. Mi vida en el cuadriátero, porque eso es lo único que saben, la vida mía en el cuadriátero. Cómo yo me bateaba o me batía con los luchadores ahí, fuera de donde fuera. Lo mismo que hice cuando estuve en la WWF y lo mismo que hice por Arabia, por Japón, nueve veces en Japón, Corea, Australia, todos esos sitios por allá, Oman, ¿sabes? Y reconocidos por allá, no tanto que haya sido reconocidos, sino que mis hijos también, los pasos que yo di, los dieron ellos también. O sea, yo les abrí las puertas a ellos. No, solamente nunca he estado, lo que te puedo decir, y esto me da pena, que nunca he estado en México, me hubiera gustado haber luchado en México o en Sudamérica. No, hasta donde, por este lado, hasta donde fui, lo más lejos fue Tirantobago. ¿Ves? Pero no de ahí para allá, no fui a ningún lado. Y los sitios que se me llamó para ir a luchar, gracias a Dios, salí bien. Caí bien en todos lados, fuera rudo o fuera técnico, caer bien. Tú caes bien, no importa que te aguchen. Si te aguchen es porque lo estás haciendo bien. Y si te aplauden también. Me gustaría que esta película que están haciendo y todos estos personajes que van a representar, le den lo que el público siempre le ha gustado. ¿Cómo es el héroe? Porque tú tienes un héroe, el otro tiene un héroe, el otro tiene un héroe, yo tenía un héroe. ¿Entiendes? ¿Cuál fue su héroe? ¿Ah? Discúlpeme, ¿cuál fue su héroe? Domingo Roble. Anda. Por si no lo sabe, Domingo Roble. ¿Ok? Yo admiraba a Domingo Roble. Usted mencionó que no luchó en México. ¿Algún luchador que le hubiese gustado enfrentar en México si se hubiese dado la oportunidad? Bueno, yo enfrenté a muchos mexicanos, enfrenté a mi mástera, enfrenté a Canet, enfrenté a Chavo Padre. Yo luché en California, que es casi igual que si fuera a México, pero yo quería ir donde mis hijos fueron, a México. Ellos fueron a Japón, donde yo fui, pero yo no pude ir a México donde ellos fueron. Y eso son partecitas que algunas veces, para las películas, pues sirven el mundo que tú has viajado, ¿sabes? Bueno, ¿cuál es? Tú levantarte por la mañana, ir a hacer gimnasia, estar dos y tres horas de gimnasia, regresar a tu casa, bañarte, cambiarte, coger tu carro, arrancar para ir dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, siete horas. Todo depende de dónde ibas a estar y cuando llegara, pues, como yo, me ponía a hacer más ejercicio hasta que llegara el tiempo de mi lucha. Luchaba, terminaba, hacía ejercicio y después arrancaba para casa de nuevo, ¿ves? Me regresaba. Y si estábamos haciendo campaña por Boston, pues teníamos un hotel, como por lo menos decía el Brazos Hotel, que muchos de los muchachos saben qué hotel es, ahí nos quedaban las sedes para ir hacia este lado, hacia este lado, hacia este lado, hacia este lado, a todos los puntos. Cuando terminaban esa semana, pues regresaron a la televisión y después cogían un schedule para dónde íbamos a ir de nuevo. Como yo siempre he dicho, cuando yo me metí en un cuadrado y me iba a enfrentar a mi oponente, mis luchas tenían que ser todas buenas, todas buenas, y fueron todas buenas. Yo no puedo decir que se me quedó algo de hacer ni nada, porque gracias a Dios, estando yo en otro sitio, me mandaban a buscar de emergencia para poder hacer algo, por lo menos con Andrés el Gigante, o con otro de los muchachos que venían de afuera, porque nadie podía hacerlo. Y ellos decían, Estrada puede, y Estrada parecía. Pero, nada, igual que yo, hay mucho, hay mucho. Y todos tenemos esa cosita dentro de que cuando tú creciste, yo crecí viendo las películas también del Santo, y yo todo lo que hacían en las películas del Santo, o Black Shark y todo, yo le daba ojitos, pap, detalles, y yo los hacía, entiende, los practicaba. Yo era una persona que cuando yo comencé a luchar, fueron a los 14 años, en un club en Nueva York, y yo luchaba con todos los miembros que habían, que eran como 68. Yo estaba en buenas condiciones. Y empecé al salteza a los 27 años, imagínate. Y los muchachos decían, no lo puedo creer, pero sí, hay que creerlo. Lo que tú quieras hacer, tú puedes. Tú puedes. Si lo tratas, puedes. Para culminar, ¿algún mensaje que quiera brindarle a la fanaticada que lo está viendo, a la juventud que lo está viendo, a la nueva generación de luchadores que lo está viendo en este momento? Bueno, a esa nueva generación, que sigan para adelante. A la gente, a los fanáticos que nos están viendo que esto no se ha acabado. La lucha vuelve. Va a volver y va a volver en grande. De ese es mi ideal. Y yo sé, porque yo conozco todos estos luchadores que tienen ganas de que esto vuelva a florecer. Y con la ayuda de ustedes, que nos sigan, que nos vayan a ver a las canchas, esto va a volver a florecer. Y habrá lucha para mucho tiempo. Yo espero que cuando esa película salga, le enseñe algo bueno a ustedes. Y que cuando ustedes vayan saliendo del teatro, o si es que la ven por Netflix, o si es que la ven por dos, donde quiera que ve, ustedes la ven. Miren, ustedes van a decir, eso sí es lucha libre. Vamos a seguirlo. Los esperamos, acuérdense, los esperamos. Todas las personas que tienen su club, Carlos Colón, ahora son los hijos, Mr. Beat, todos los que tengan están enseñando talento para que ustedes puedan verlos debutar y escoger su ídolo. Así que, amigos, pero nunca se olviden de Supermédicos, que es el único, el único dueño, amo y señor de todos los cuadritos de Puerto Rico e internacional. Nos vemos, amigos.